Sí, Roberto me decía, extraño mucho a Buenos Aires. Y a quien sí recibió bien México fue a tipo, ya a 15 años, es harto y te estableciste. ¿Cómo fue un poco? ¿Costó igual, me imagino? ¿O fue la versión contraria a la de tu hermano que ya fue un poquito más...? Mira, yo, para empezar, yo cuando llegué a México, llegué muy predispuesta a que sabía que tenía que aperrar. O sea, me renté un cuarto en el sur de la ciudad, muy barato. Ah, yo no. Ya te estás viviendo conmigo. Llegaste en blandito. Fui hasta DJ en un bar, güey. Me cojo. Yo vendí muestras de trucha ahumada en restaurantes. O sea, llegué a hacer eso también. Pero veo que mucha gente de repente llega a México pensando que van a llegar a departamentos muy bonitos. Y es como, a ver, si no tienes trabajo, tienes que empezar como realmente de abajo. Y yo llegué muy joven y renté a este cuartito ahí en este departamento. Empecé a salir trabajo. Conocí gente muy buena. Nunca me pasó nada malo. Nunca me asaltaron. Nunca me pasó nada. Mi visa de trabajo la saqué súper rápido. Me empezó a llegar trabajo. Tuve novio, mi primer novio mexicano. O sea, sí, para mí fue una experiencia muy buena. Y hoy dedicada a la música. A la música, 100%. Pero son ya esos 15 años en México. Igual son 15 años en la música también. Incluso más, ¿o no? Mira. ¿Cómo nace ese amor por la música igual? Nace por necesidad. Porque yo necesitaba dinero. Y un amigo necesitaba una vocalista para su banda. Y yo le insistía así como, pero audicióname, audicióname. Y entré. Y a raíz de eso me empezaron a llamar para otros trabajos. Y yo me di cuenta que me estaban saliendo más trabajos en la música que en la actuación. Entonces empecé a tomar clases de canto como para también profesionalizarme. Luego empecé a tomar clases de piano porque veía que muchos artistas querían colistas que tocaran instrumentos. Y entré a trabajar con un grupo mexicano que se llama Playa Limbo. Ahora estoy trabajando con Alex Sintec. En fin, entonces, así fue. Pero yo siempre digo, en la música tienes que tener como cinco trabajos para hacer el sueldo de uno. El de la música. ¿Sabes? Y los tengo, pero es gracias a la cantidad de años que llevo. De conocer gente, de que te llamen, de estar ahí. ¿Y se viene algo nuevo en la música que podamos adelantar ya que estás trabajando con Alex? Sí. Bueno, yo tengo mi proyecto personal que se llama Vale Cox. Hago mi música y estoy sacando ahora algunos sencillos para un disco que voy a sacar el próximo año, finales de febrero. Y está... Pero ya sacaste varios discos antes. Sí, ahí. Saqué un EP. En Spotify está. Exacto. Saqué un EP del 2017 de seis canciones. Luego saqué varios sencillos. Luego saqué un EP de alguna de esas canciones en vivo. Y ahora es mi primer disco de larga duración. Que son diez canciones. De las cuales ya saqué tres. Y ahora en noviembre al final le saco otro sencillo más. Que se llama Esto Pasará. ¿Y de qué habla ese Esto Pasará? Es loco porque Esto Pasará la hice hace como cinco años. Y habla de cuando estamos deprimidos y vemos todo oscuro y nos queremos casi que matar. Y siempre al día siguiente te despiertas y dices, ya ya me siento mejor. ¿Sabes? Y es como un ciclo que sucede. Yo luego tengo muchos bajones. Y cuando pienso en eso digo, Valeria, tranquila, vete a dormir, que esto va a pasar. Pero esa canción la hice hace cinco años y como que llegó pandemia y salieron decenas de canciones. Y pasó la canción. Pero no habla sobre la pandemia. Habla de que como que la canción dice que los años que tengo, si algo me han enseñado algo, si algo me han enseñado esos años, es que las cosas pasan. Los momentos malos pasan. Entonces ese es como el mensaje de la canción. ¿Has escuchado a Roberto la canción? No, esto pasará, no. Ya no está. Pero escuché la última que se llama Consuelo. Sí, claro, Consuelo. Que es como un tango urbano, popero, trapero. Pero es difícil la carrera del artista independiente cuando no hay un sello que te respalda. Yo lo que admiro de mi hermana es la perseverancia. Decir, bueno, lanza una canción. Y por ahí lanzas una canción y la escucha poca gente. Pero bueno, lanza una segunda canción. Y le das, le das, le das. Y tal vez a la décima canción te empiezan a escuchar. Y ahí recién empiezan a escuchar la primera. Que eso suele pasar muchas veces. Que le pegas un gran hit con la décima canción y recién ahí le empiezan a prestar oreja a lo primero que hiciste. Ah, mira, pero esto está bueno también. Y yo creo que a punta de perseverancia algún día se tiene que dar el gran salto. Porque yo creo que, perdón, la música que hace ella perfectamente, y no lo digo porque sea el hermano, trato de ser lo más objetivo posible. La música que hace ella tiene un ritmo, sin ser experto en música, creo que perfectamente podría sonar de igual a igual con cualquier canción que se escucha hoy en la radio. Pero basta con que la persona que decide qué canciones poner en la radio, decida ponerla un día. Y que la gente empieza a pedirla y todo eso. Falta ese como golpe de suerte, no sé. Y es loco porque, es cierto lo que dice Roberto, yo saqué una canción que se llama No te amo, el año pasado, que es una cumbia, de electrónica, me da rara. Y hace poco entró en Uruguay. Una de las preguntas es por qué. De repente pasa por TikTok, en redes sociales. La gente la empezó a escuchar en Uruguay y empecé a ver cómo mis números estaban subiendo de escuchas de esa canción. Y empecé a ver el país y dice, es Uruguay. Está entrando la gente en las listas algorítmicas de Spotify. ¿Por qué? Lástima que era el país más chico de Latinoamérica. Nos vamos a Uruguay igual. Show en Uruguay. Exacto, si me cargara de Uruguay, de México a Uruguay, por lo menos Chile y Argentina me quedarían más cerca. Estaréis medio en avisar. Sí, es una puerta de entrada. Pero lo que yo creo es que son esos fenómenos que pasan, ¿sabes? No, pero te digo, creo que su canción es como una cumbia pop medio urbana. Y ahora que la música urbana está tan de moda, yo creo que perfectamente podría sonar en una radio y sonar a la misma altura que artistas locales que suenen en la radio acá, como Clásica Valenzuela, Dennis Rosenthal, Cami, perfectamente podrían sonar. Pero la verdad es que yo no soy entendido en música, creo que hay que asesorarse bien. Decir, bueno, ¿cuál es el empujoncito que podemos dar para que empiece a sonar? Porque la canción está y creo que son pegajosas y tienen un poquito el ritmo que está sonando hoy. En México, todo el mundo me pregunta si Cox es mi apellido. En México casi no hay ni un Cox. Dicen, ¿pero Cox es tu nombre artístico? Y yo, sí. ¿Tanto? Claro. Además hubo un cantante muy famoso en México que se llamaba Cox. ¿Sí? Sí, así, pero simplemente Cox. Los pines que tenemos que dice I love Cox, los saqué de ese artista. Claro. Es muy cariño. Sí.